El globo azul, un cuento de Julia Rossi, ilustrada por Jorge Cuello. —¡Las compras! ¡No hice las compras! —exclamó Luisa. Eran las once y había intentado hacer una sopa, pero no tenía zapallo, ni papas, perejil tampoco. Tomó la canasta sin sacarse el delantal. Abrió la puerta del departamento. Salió y cerró con llave, previo golpecito. —¿Cuándo arreglaré la cerradura? Recorrió el largo pasillo, bajó lentamente la escalera, escalón, bien por escalón, bien aferrada a la baranda. Besaban los diez años de viudes. La ausencia de los hijos, la lejanía de los nietos. Al abrir la puerta, el sol la encandiló. Cuando se repuso del impacto de la luz, vio un globo azul en la vereda, junto a sus pies. Luisa miró a un lado y al otro, buscando a quién había extraviado el globo azul. Nadie. Levantó la vista. En los balcones no había niño, ni hermano, ni madre reclamándolo. —¡Oigan! ¿De quién es este globo? Bajó la mirada y el globo permanecía junto a sus pies. —¿De dónde saliste vos? Luisa caminó. —¡El globo también! Siempre junto a sus pies. Al llegar a la esquina, se detuvo. El globo azul también. De pronto, en la vereda de enfrente, apareció un hombre canoso. Vestía camisa blanca, pantalón marrón, chaleco gris. El hombre cruzó la calle, se acercó a Luisa y le preguntó. —¿El globo azul es suyo? —¡No! —Entonces, se lo llevaré a mis nietos. El hombre canoso tomó el globo azul y desapareció. Luisa. Llegó la media vuelta y regresó a su casa. Olvidó las compras. Subió la escalera deprisa como nunca. Abrió la puerta del departamento, previo golpecito. Al pasar por el espejo del living, se detuvo a mirarse. Demasiadas arrugas. Demasiadas arrugas. Más tarde, se acordó de que aún no había hecho las compras. Tomó la canasta, pero antes de salir, se acercó al espejo. Bajó la escalera. Al abrir la puerta de calle, el sol la encandiló. Cuando se repuso el impacto de la luz, vio a un globo azul en la vereda, junto a sus pies. Luisa miró a un lado y al otro, buscando a quién había extraviado el globo azul. Nadie. Levantó la vista. En los balcones no había niño, ni hermano, ni madre reclamándolo. Oigan, ¿de quién es este globo? Nerviosa. Caminó hacia la esquina. El globo, siempre junto a sus pies. Al llegar, se detuvo. El globo azul, también. De pronto, apareció el hombre canoso que cruzaba la calle. Luisa tembló y se encendieron sus mejillas. El hombre se acercó a Luisa y le preguntó, ¿el globo azul es suyo? No. Entonces, se lo llevaré a mis nietos. El hombre canoso tomó el globo azul y desapareció. Luisa demoró en dar la vuelta. Pensativa, algo más que alegre, regresó al departamento. Esa noche, no pudo dormir. A las once de la mañana del otro día, se acordó de que aún no había hecho las compras. Tomó la canasta, se sacó el delantal, arregló sus cabellos, alizó su vestido nuevo y dibujó una sonrisa. Bajó la escalera deprisa. Abrió la puerta de calle. El sol la encandiló. Cuando se repuso del impacto de la luz, vio el globo azul en la vereda junto a sus pies. Repitió el movimiento de mirar a uno lado y al otro. Nadie. En los balcones no había niño, ni hermano, ni madre reclamándolo. Caminó hacia la esquina. El globo azul también. De pronto, apareció el hombre canoso. Luisa lo vio y bajó la mirada. El hombre canoso cruzó la calle. Luisa sonrió. Él la miró a los ojos. Ella se ruborizó. El hombre canoso se agachó y le preguntó al globo azul. ¿Esta abuela es suya? No, contestó el globo. Entonces, se la llevaré a mis nietos. Caminaron juntos por la vereda. El globo azul también. Su autora, Julia Rossi. El globo azul. El globo azul. ElБva學.